Ella no merece un llanto, ni una despedida fría Ella se merece un beso lleno de amor y alegría Ella no merece un llanto, ni una despedida fría Ella se merece un beso lleno de amor y alegría Mamita si tú la vieras, su lindo caminar, su forma de mirar Su modo de abrazar, no dejaría que se fuera Por no verme llorar, yo la quiero abrazar Quererla y nada más, era linda Ella no merece un llanto, ni una despedida fría Ella se merece un beso lleno de amor y alegría Ella no merece un llanto, ni una despedida fría Ella se merece un beso lleno de amor y alegría Imagínate este pueblo, que triste quedará La brisa llorará, si ella se nos va Mami tú que la conoces, usa tu persuasión Dile que no hay razón, herir mi corazón Ella no merece un llanto, ni una despedida fría Ella lo que quiere es que le den cariño Por la mañana y al mediodía Ella no merece un llanto, ni una despedida fría Mamita mira, tú que la conoces Dile que yo lo que quiero es que goces Ella no merece un llanto, ni una despedida fría Dale, dale, mucho cariño Quererá, como yo la quería Ella no merece un llanto, ni una despedida fría No, no es pa' tanto, no es pa' tanto ¿Por qué será que yo tengo que sufrir su pedanto Después que yo la quise tanto Ella no merece un llanto, ni una despedida fría Usa tu persuasión, dile que no hay razón Para herir mi corazón, ni una despedida fría Ella no merece un llanto, ni una despedida fría Quererla, quererla, quererla Como yo la quería Le daba cariño todos los días Ella no merece un llanto, ni una despedida fría No es posible que yo sufra tanto Que broto después que salera Quererla mucho, que lo dañe salsa Ella no merece un llanto, ni una despedida fría Ella no merece un llanto, ni una despedida fría Ella me dijo, maero, yo no quiero llanto Lo que quiero es mucha alegría Ella no merece un llanto, ni una despedida fría Quererla, 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 quererla Como yo la quería Pero ten cuidado que se la juega fría A veces no es pa' tanto Ni una despedida fría Pero que dile que no hay razón De herir mi corazón Ella no merece un llanto, ni una despedida fría No quiero llanto, no quiero llanto Mira, lo que quiero es mucha alegría Ella no merece un llanto, ni una despedida fría No es para tanto, tanto quebranto Mira, no, no Dale alegría, mucha alegría Llévala suave Ella no merece un llanto, ni una despedida fría Imagínate este pueblo que es triste Que la gracia esa negrita linda se me va Ella no merece un llanto, ni una despedida fría Lo que quiere es que la quiera Para mirar medio día, en la mañana, por la noche Y toditos los días Ella no merece un llanto, ni una despedida fría Quererla, 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 quererla Como yo la quería No quiere llanto, no es para tanto Adiós ya, no es para tanto Para zmianos de esto Todas las 현comas de la próxima